De reír, de volar, tantas veces me olvido El sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido Sigo pensando en qué vendrá Mejor no pensar en el paso del tiempo Una sola duda me puede matar No pido un consejo, ni quiero el remedio Porque ya no tengo nada que jurar Este es el tiempo y es el lugar Nada puede ser mejor Cansado de vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó ¿Dónde fue tu ideal? De un mundo perfecto Era un envase vacío No olvidé de dónde yo